Somos Marius Car, Servicio Automotriz, en esta oportunidad pues compartiendo un problema acá en este Hyundai, es un Hyundai Porter 2, año 2010-2011 y el problema por el que ha venido a nuestro centro de servicio es que tiene una falla cuando se maneja en marcha mínima y cuando se comienza a acelerar él comienza a jalonear, hace tirones para atrás, para adelante, para atrás, para adelante y pues lo hemos escaneado y solamente lo que presenta es falla en lo que es el sensor de temperatura de aire de admisión más sin embargo eso no es causante de un problema como el que estamos teniendo acá, hemos revisado el sensor de flujo de aire porque ahí va integrado el sensor de temperatura de aire y prácticamente pues el flujo de aire no tiene problema, solamente la temperatura de aire pareciera que se ha dañado pero no nos va a causar ese problema que pues estamos teniendo acá con esta Hyundai Porter, vamos a hacerle una muestra de cómo es el problema vamos a condicionar por acá nuestro escáner estamos acá en prueba de carretera, les vamos a mostrar cómo se manifiesta el problema comenzamos a caminarlo en primera vamos despacio sacamos el clutch ustedes pueden escuchar y las revoluciones varían también la marcha no está correcta vean el problema vamos a ver cómo pironea es hasta inestable ir conduciéndolo aquí vamos en prueba de carretera, pueden escuchar eso no es normal en estos vehículos ponemos tercera también hace lo mismo pareciera una bestia de carga pueden ver el problema está bien evidente y también golpea mucho cuando se acelera y se desacelera pareciera una falla de clutch este es un vehículo estándar transmisión estándar principalmente el problema lo hace más que todo ustedes pueden ver ahí cuando comienza la marcha si lo aceleramos más ahí se quita pero si lo soltamos igual volvemos a hacerlo pueden ver ahí hasta es difícil mantener la cámara es un problema bastante complicado porque se daña el clutch y con carga no se puede manejar se puede dañar el diferencial o la transmisión ese es el problema que está presentando este Hyundai Porter año 2010 estamos haciendo la prueba de carretera ustedes pueden ver el problema y vamos nuevamente al escáner y no ha grabado ningún otro código más que eso vamos a volver a escanear no presenta más que problemas con el sensor de temperatura de aire más sin embargo eso no nos va a ocasionar este problema vamos a revisar algunas partes vamos a revisar el pedal es un pedal que viene electrónico ahí trae el TPS este no usa cable de aceleración es un sistema TCI y vamos a revisar la parte del sensor TPS en el pedal para ver que no haya ningún problema porque no está grabando códigos que puedan indicarnos que hay un problema ahí vale la pena tomar en cuenta de que no hay no hay velocidad no está marcando el velocímetro ustedes pueden ver allí y noten como está difícil conducirlo mejor nos detenemos no marca la velocidad acá es un problema bastante complicado vamos a revisar algunas cosas y dependiendo pues lo que encontremos vamos a ver como solucionamos este problema recuerden que es un Hyundai Porter 2011 motor 2.5 D4 CB controlado electrónicamente ya revisamos flujo de aire ya limpiamos flujo de aire ya revisamos el sistema de inyección está trabajando excelente presiones y todo está excelente hemos revisado también lo que es el TPS las señales del TPS están nítidas no hay ningún problema está dando las lecturas correctas flujo de aire igual está correcta las lecturas presión de combustible igual no hay problema en ninguna parte de esas hemos también revisado la parte del turbo el sistema EGR todo está funcionando correctamente sensor CRAN sensor CAN todo está funcionando adecuadamente más sin embargo el problema persiste persiste como ustedes pueden ver está difícil poder conducirlo así sin carga y no digamos ahora ya con carga este es un Hyundai Porter año 2010 10 línea 2011 entonces pues vemos también temperatura está todo bien no está encendido el check engine no está encendido todo está funcionando bien su aire acondicionado también está funcionando bien no muestra ninguna señal de problema más sin embargo si tiene un problema y un problema bastante pero bastante evidente y pues dificultoso ustedes pueden ver ahí que no se puede conducir en marcha mínima más sin embargo si lo aceleramos más de la mitad de la aceleración para adelante ahí sí se deja conducir pero hay otro punto importante cuando va en marcha y soltamos el pedal del acelerador golpea golpea y cuando volvemos a acelerar también la aceleración la hace brusca hace un golpe brusco cuando se comienza a acelerar nuevamente cuando va en marcha entonces pues está complicado el problema porque no se puede conducir adecuadamente aparte de eso que nos arriesgamos a que se pueda dañar la transmisión como dijimos de igual manera podemos dañar el eje propulsor o cardán como le conocemos acá podemos dañar el diferencial o corona como se le conoce verdad e incluso podemos hasta quebrar una flecha o un eje de propulsión verdad de las ruedas entonces pues no podemos utilizarlo así el cliente también pues nos dice que le es difícil poder conducirlo así que vamos a trabajar en este vehículo vamos a trabajar en este vehículo y vamos a ver como resolvemos este problema de igual manera si alguno de ustedes tiene una dificultad con un Hyundai Porter como este puede escribirnos por nuestro canal puede comunicarse puede dejar sus mensajes en YouTube en Facebook de igual manera puede escribirnos al WhatsApp ahí hay un número de WhatsApp para poderle ayudar y para poderle comentar también acerca de cómo resolvimos este problema así que vamos a dejarlo por acá no se olvide este es un Hyundai Porter año 2010 en adelante así que el problema está bastante complicado y esperamos encontrarle solución recuerden estamos en una prueba de carretera para que ustedes pudieran ver el problema que está sucediendo este es un Hyundai Porter Porter 2 DLX año 2010 10 agregamos algo importante a este problema y es que se cambió el clutch pueden ver acá está bastante dañado está quemada la prensa el plato de la prensa de igual manera el disco está dañado el centro del disco también está muy pero muy dañado vea usted cómo se mueve aparte de eso tiene resortes internos quebrados que son los que sirven para amortiguar los golpes ahí está ese está quebrado desde la parte de acá el interno igual este todos están quebrados más sin embargo el problema siempre persiste y esto se dañó a causa del problema que está teniendo este vehículo esto es algo adicional que queremos compartir con ustedes para que también pues si se les presenta un problema similar no vayan a incurrir tal vez en gasto pero así es bueno revisar esta parte del clutch porque esto hacía un golpe más fuerte todavía por este juego que tiene acá en el centro lo que es el disco de clutch más sin embargo el problema no es todo este vemos que todavía persiste así que vamos a trabajar en ello para poder ver cómo lo solucionamos no se olviden somos Mario Oscar servicio automotriz